Música Música Y la gente que está contenta me acompaña con la panza, con la panza, con la panza, con la panza A mi cumpleaños mi hermano, que Dios te bendiga, con mucho cariño, con la panza, con la panza, con la panza Música Niña madre, niña madre, yo no sé qué está pasando, porque ya se volvió a la panza, porque yo te estoy amando ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuándo me estoy amando? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuándo me estoy amando? ¿Por qué? ¿Cuándo me estoy amando? Ya lo pego, con la panza, es que no puedo, que no puedo, que no puedo, que no puedo ¡Suscríbete al canal!